Un fuerte aplauso que ellos se van a estar preparando para poder compartirnos estos sones que han preparado con mucho entusiasmo. En esta comparsa tenemos aquellas representaciones o aquellos productos en los cuales nos preparamos para el Día de Muertos. Entre ellas tenemos el maíz, el que se cosecha en cada uno del campo. También tenemos la mano de león, la palmilla, la compra de la veladora, las hojas de maíz. Entre muchas otras como el frijol para los tamales en verde y rojo. También tenemos el plátano costillón que se cosecha en cada una de nuestras milpas o en el campo. El día de hoy que con gran entusiasmo nos tienen esta representación de la sede de Tamazunchale. Brindamos un aplauso y un fuerte aplauso a estos educadores comunitarios que hoy nos deleitan con estos bonitos sones. ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todos los educadores comunitarios al ritmo de este son! ¡Eh, eh, eh, aplausos! ¡Que se escuche la tarima! ¡Que se escuche la tarima! ¡Y dónde está el tapacón? ¡Uh! ¿Dónde están los EJAS? ¿Dónde están los EJAS? ¡Aplausos a los acompañantes al ritmo de este son! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y este es el violino chéver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que te escuche, Zatarima! ¡Que te escuche! 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 Y aquí tenemos la presencia del licenciado César Márquez, que se escuche la carima y que todos los maestros de Codafes sí participan! ¡Que te escuche, Zatarima, que se escuche! ¡Que te 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 escuche!